Tenchito, pará un poquito con la computadora, ¿por qué no jugas otra cosa? Desenchufados es una obra para toda la familia, un espectáculo para toda la familia que cuenta la historia de cinco amigos que se juntan a jugar en una casa de uno de ellos pero cada uno juega en la suya, uno en la computadora, uno en la Play, uno en la Wii hasta que de repente un corte de luz inesperado los obliga a sí o sí tener que jugar de otra manera y entonces en todo el desarrollo de la obra los chicos van descubriendo diferentes objetos diferentes cosas que había en sus casas a las que nunca le habían prestado atención y empiezan a darte cuenta que con ello también pueden jugar pueden jugar y divertirse mucho, mucho más de lo que ellos mismos se hubieran imaginado y empiezan a su vez a tener entre ellos otro tipo de conexión, mucho más fluida, mucho más rica y bueno, es un poco un mensaje para toda la familia que invita a reflexionar sobre cómo nos estamos conectando entre nosotros entre nuestros pares, entre nuestros hijos y padres no desvalorizando la tecnología pero sí invitando a hacer un uso más consciente Los chicos encuentran pelotas y juegan a hacer música con las pelotas y van apareciendo en diferentes momentos de la obra saltan a la soga, hacen cinchadas, juegan con botellas, hacen música con botellas la idea un poco es que todos estos elementos que ellos van encontrando los van utilizando además de para jugar, para construir música Desenchufados en un principio estuvo pensado para chicos de edad primaria la realidad es que nos dimos cuenta con el correr de la función es que cada vez más chiquititos los chicos se tecnologizan con lo cual el mensaje llega a nenes desde los dos años prácticamente, entienden perfectamente lo que les queremos contar así que realmente cuando uno dice que es un espectáculo para toda la familia la mayoría de la música se construye mismo en escena con estos objetos que los chicos van encontrando hay también música creada por dos compositores que son Lucas Fridman y Pablo Herdel que compusieron las canciones sobre las que los chicos hacen música en escena además de lo que generan en forma acústica vamos a estar todas las vacaciones de invierno desde el 13 al 28 de julio todos los días en el paseo La Plaza en la sala Pablo Picasso a las 16 horas gracias gracias Gracias.